Más acelerador y acuerdan de ese acelerador que si no se nos cargan y entramos directamente por el carril derecho La del C Espera que viene a fondo, no te está entrando porque no estás pisando bien ahí Perdón Badajoz, dirección Badajoz y ponemos tercera en esta cuerda Y ya acelerando, cogiendo velocidad La cuarta ya salida Badajoz 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 Ya vamos hacia Maestro La dirección Maestro Badajoz 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cuándo dura un examen de conducir? Gracias por ver el video Solo por ver el video Solo por idea Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Esa glorieta es súper peligrosa No veje muy recta Entonces la tercera salida es mejor Si se puede hacerlo de este carril Para evitar los que se nos cruzan Espejo la tercera salida Y ahora cuando pases esta salida Ya miras espejo derecho Y te cambias Ahí La distancia un poquito más Siempre más pegados a la línea Porque aquí está pasado demasiado pegado a la derecha Ahora vamos a girar a la izquierda En cuanto a nivel a la derecha Aquí van más Avanzamos y nos detenemos en el centro Que pasen todos los años ¿Cómo va el coche? Así recto Te paras aquí, esperas Ven ahí, te da tiempo Si va muy lento lo pasa que tienes que hacerlo un poquito más rápido Y si dudas esperas Segunda Y ahora vete despacio que vamos a ver si hay un hueco por aquí Voy a ver con este Separamos Ahí tienes sitio Con intermitente derecho y detrás del negro Un poquito más a la izquierda que haya al menos medio metro Mira atrás Que sobresalga tu malete Al lado al que vas a pagar Toda la derecha Venga muy lento Un poquito más despacio Si no se nos pasa Venga ahí no ves Con interresto lo acercamos al bordillo Para la segunda Eso Muy lento, muy lento Porque si no ahí va demasiado rápido Tienes que ir más lenta para no pasarte Un poquito más Tienes que tocar el... La pared Ahí Venga a la izquierda Y ya mira espejo aquí derecho Se ve muy lento Más lento Bueno así le... Que el bordillo es muy pequeño Y como veis un poco rápido se te sube Un poco más Que quede totalmente recto Ahí Venga